No, 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 soy soltero ahora, muchachos, ya les dije, no quedan en todo lo que dicen, ¿no? Soy soltero, no estoy en ninguna relación con nadie, entonces, soy ahora solito, estoy recibiendo hojas de vida, ¿listo? Pongan ahí, estoy recibiendo hojas de vida, jajaja, hojas de vida al Twitter, al Instagram.